¡Hola! Medusea ofrece el servicio de alquiler para eventos. ¿Quieres tener algo exclusivo en tu próximo evento? ¿Una boda? ¿Una presentación de marca? ¿La inauguración de una tienda? Medusea te proporciona lo que necesites con una atención personalizada. Solicita información sobre el servicio de alquiler y nos pondremos en contacto contigo.